Señoras y señores, esto empieza a tambor batiente, empieza very hot, muy calientito, los rudos están haciendo los hombres que están atacando a todo galope, artillería pesada, todos contra todos, se arma el zaperoco, doctor Alfonso Morales. Bien, señores y señores, Felino, ¿por qué sale de técnico? Doctor, mira, estoy saliendo de técnico, no precisamente porque lo quiere hacer, pero es la única manera de poder enfrentarme a esos traidores, es la única manera, pero el Felino sigue siendo rudo, porque recuerda lo que usted mismo lo dijo, el rudo de la televisión, el Felino. Los rudos tienen un lema en esta lucha, cuando estamos en la primera caída, stay on target. Mantén el objetivo y el objetivo es el Felino, mi querido pistolero. Así es, Leo Magadán, pues es de mencionar este bonito uniforme que nos presenta ahora doctor Alfonso Morales, este Felino. Así es, así es, guseros de Celayanes, venga granaditos, saque usted la casta, amables amigos de Televisa, aquí estamos, en el escenario más cotizado de la República Mexicana. En esta mañana de domingo, minutos antes de irnos a la jornada histórica del fútbol, para ver al equipo de los potros de hierro del Atlante y del doctor Mejía Barón Gusano. Así es, doctor Alfonso Morales, ese equipo de los potros del Atlante, Atlante-Monterrey, después de esta gran función de lucha libre, Leo Magadán. Después de toda la emoción a tambor batiente, después de cabalgada con la misma electricidad que estos luchadores nos dan. Que estos luchadores expresan corporal, físicamente, hablando el metalenguaje de la lucha libre profesional, doctor Alfonso Morales. Así es, y aquí estamos, amables amigos, cuando está, este que es el rudoso escorpio, ante el rudo de la televisión, cuando vamos rápidamente con Wagner. Y aquí les estamos saludando, en el momento donde aparecen las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, con Gregorio Núñez, Altimo, con Gilparra, con Paco Tomar. Equipo de lujo, Magadán. Everybody is happy, todo el mundo es feliz, viendo la lucha libre profesional. Final, vean nada más, aquí Scorpio realizando algo que está fuera del reglamento, los referees resultan insuficientes. Dispara Pistolero. Pues estos movimientos de los luchadores rudos han mermado las condiciones físicas del felino, un luchador sumamente rápido. Y ahora lo vemos que lo han bajado de control, doctor Alfonso Morales. Así es, y mientras tanto, amables amigos, si usted estuviera instalado, en el primer piso de este escenario que le invita, para el próximo viernes 8.30 de la noche. Traiga, traiga a su señora madre y festaje, con las máximas figuras de la lucha libre de nuestro país, entrada libre. Ahí sometiendo, ahí sometiendo, señores y señores, Arturo Casco Magadán. La lucha será dedicada a estos personajes centrales del hogar, a las amas de casa, a las madres. Vean nada más, aquí está, doctor Wagner ya castigando de manera contundente a su rival, y Arturo Casco, la fiera también cayendo. Scorpio, Scorpio con el suplex, dejó en malas condiciones al felino Pistolero. Así es, ya que la empresa mexicana de lucha libre, va a tener sorpresas y regalos para las madresitas, así como para Blanquita Castro Rojas, una gran madre, Leo Magadán. Sonrisas y sorpresas y regalos, doctor. Así es, amables amigos de Televisa, aquí tenemos. Mientras tanto, señores y señores, es motivo de regocijo para el equipo de Televisa que usted venga a compartir las emociones de la lucha libre profesional. Próximo viernes, aquí nos vemos, Leonardo. Aquí nos vemos. Todas las mamás a bordo deben de estar. Uno, dos, tres, tres segundos. Tres segundos, pasito para adelante, pasito para atrás. El felino es el capitán Commander-in-Chief, comandante en jefe, doctor Alfonso Morales. Y esto es verdaderamente de sorprender, vean la forma como ha ganado altura en el descenso. Este que es Arturo Casco, la fiera y el rudo de la televisión, ha sido sometido de una manera impresionante por este que es. Blood Warrior, el guerrero negro. Pero, señoras y señores, estamos en una cita histórica, aquí en la parte más alta, estamos en los tensores, aquí estamos vibrando. La primera caída, Don Gregorio Núñez ya concluyó, como dijera, el inmenso John Wayne D.N. Magadán. R con R, rudazos, R con R, barril, rápidas, corren y ruedan las rápidas, ruedas del ferrocarril, cuadro por cuadro, disparo pistolero. Aquí el movimiento de Baris Lam, un suplez bien organizado por parte de los competidores rudos para ponerle espalda plana. Venía el referee, el Baby Richard, a contar los tres segundos del reglamento. Y era todo para los luchadores técnicos y aquí lo que estaban haciendo es propiamente ya nulificar las aspiraciones de los técnicos. Era todo el referee, Baby Richard, le decía a Scorpio que era ya bastante para lastimar a Arturo Casco Hernández, la fiera. Ya se oyó la ocarina, Leo Magadán, para la segunda caída. La ocarina suena, anybody at home, anybody at home. Así es y ya está aquí presente David Tapia Pichardo del municipio de Chimalhuacán. Tiene ocho años de edad, va en tercer año de primaria y ha sacado diez de calificación. Felicidades porque este tipo de aprovechamiento hay que constatarlo, hay que subrayarlo. Todos los niños rudísimos de siete suelas deben de sacar dieces, deben de ser los más aplicados de la escuela y que no se les olvide la manzana, pistoleros. Y además, chiquitines, se les recuerda, no traten de imitar a estos luchadores porque ellos tienen ya su experiencia mucho tiempo antes de ser profesionales. Están en el gimnasio y a pesar de ser luchadores profesionales, tienen una carrera profesional, doctor Alfonso Morales. Estoy totalmente de acuerdo contigo que no imiten a los luchadores. Y esa pésima acción que hizo el negro Casas de escupir, eso no es lucha libre, Leobardo Magadán. Aquí está este hombre castigado por Escorpio, doctor. La gente está metida en la lucha. Hasta acá no alcanzamos a escuchar qué dicen, pero seguramente son algunos coros navideños, doctor. Mientras tanto hay que recordar, Leobardo Magadán y Gusano de Seda Llanes, que la televisión es generadora de conductas, Gusano de Seda. Claro que sí, doctor Alfonso Morales. Todos los recuerdos para los chiquitines y esos movimientos lastimando fuertemente al rudo de la televisión. Vamos contigo, caballero inglés, Leo Magadán. Oh my goodness, aquí está el movimiento por parte del rudísimo de Seda Llanes, doctor Wagner se anima. Se va la carga, el 440 también. Cuidado, SOS, doctor. Así es, y vean nada más, amables amigos. El regreso cuando aquí el 440 somete a este que es un rudazo, Wagner. Y ahí lo lleva, vámonos con Arturo Casco a la fiera. El hombre que está quebrando, Magadán, a Scorpio Regretti, quebradora enorme del rudo de la televisión, Leobardo. El felino le partió al occidente. Black Warrior en problema, la gente lo asusa para que lo siga castigando. Este es doctor Wagner acomodándose las ideas. El castigo ha sido demoledor. El castigo ha sido tremendo en esta segunda caída sin cuartel. El disparo a Pistolero. Pues rápidamente la estrategia del negro 440 era de quitarle toda la atención de los rudos hacia su fraterno, el felino, para que regresara de esta manera, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, vámonos con este Warrior. Señoras y señores, y la gente se la entrega al rudo de la televisión. ¡Qué magnetismo que forma! Y hoy estamos viendo uno de los mejores trajes de la lucha libre profesional, que nos hacen recordar al equipo de los cónderos de la Universidad Nacional Autónoma de México del Fútbol Americano. Y al enorme equipo de la Cortina de Acero, los aceleros de Pittsburgh, Magadán. Negro y acero, doctor Alfonso Morales. Negro y dorado, mejor dicho. Combinación sensacional. Arturo Casco, la fiera. Patada arte marcialista. Scorpio no se mueve. Inerte, inerme. Reacciona, doctor. Así es, y vámonos al relevo directamente con el 440 Casas. El hombre que está ascendiendo y la gente, vaya antebrazo, Magadán. El 440 está calientito. El negro, el negro está esperando a su rival, doctor Wagner, en turno que tiene enfrente. Wagner se lanza con todo, artillería pesada. Wagner, a Susa, a todos los aficionados y rasga el mismísimo cielo, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, brother, qué manera de meter. Ahí la mano derecha directamente sobre Wagner. Y Wagner es un figurón de la lucha hoy por hoy en México, Magadán. La gente se arremolina alrededor del cuadro de batalla. Patadas del 440 que agrietan la geografía de doctor Wagner. Cuidado, el 440 está incurriendo en una falta, pistolero. Efectivamente, pero esta lucha realmente, como decía un gran comentarista deportivo, me pongo de pie. Vamos con usted, doctor Alfonso Morales. Y muy cerca de la acción aparecen amables amigos al equipo técnico de Paco Tomar. Está poseído por Luzbel, este que es el rudo de la televisión. Vean nada más cómo lo está llevando Arturo Casco la fiera. Cada función que pasa cada día lucha mejor, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales. Y vean ustedes los movimientos del felino que quiso realizar al doctor Wagner. Pero el doctor Wagner tiene mucha experiencia. La lucha desarrollándose a ritmo de láser. El felino, el más veloz de la baraca luchística de la empresa mexicana. Aquí está enfrente de uno de los grandes, doctor Wagner. Wagner se anima. Wagner golpea. Wagner nuevamente se lo lleva, pero lo están llevando con el mismo movimiento. Salida de bandera. Ahí te lo dejo, doctor. Así es, y qué manera de meterle. El puño derecho este que es Wagner. Aquí aparece Arturo Casco la fiera sometiéndolo. Una patada con giro directamente. Vean nada más esta toma abierta. Está, señoras y señores. Echa un luchadorazo Arturo. Y ahí estrellan al 440. Y Arturo Casco. Tenemos par de encapuchados al abordaje, Magadán. Hay mucha gente en el cuadro de batalla. La barca parece que se hunda. Empieza a naufragar. Este es Arturo Casco la fiera desde las alturas. Empieza a susar a su rival. Scorpio llega hasta ahí, hasta el mismo sitio donde coinciden. Parece que se va Mayday. Mayday, doctor. Y ve nada más. La rueca en un córner suple. Salida enorme de la tercera. The Black Warrior, Leobardo. El 440 parecía que iba a ir a las alturas. Se resbaló en el momento oportuno. En el momento más valioso. Aquí viene el felino. Cuidado. Vean nada más. Huracan rara. Uno, dos, tres. Uno, dos. Solamente dos segundos, doctor. Eso no fue falta. Falta. Falta flagrante. Es increíble, Magadán. Nones. Nones, doctor. Es increíble. Increíble. Eso no fue falta. No llegó a hacerlo. No, no, Magadán. Por Dios. Gregorio Núñez. Tú puedes. Tú puedes. Mientras tanto fue, señoras y señores. Una muestra de incapacidad. No veía, doctor. Ahí Miguel Ángel Zamora, el enorme jefe de los chuecos, Ray Mendoza. Y el inigualable histórico, Daniel García, el huracán, Ramírez, dicen que sí, Magadán. Fue un movimiento instintivo, doctor. No veía. Ve cómo tiene la máscara. Doctor Wagner en ese momento no se percató del rival que tenía enfrente. Solamente quería defenderse. Dispara pistolero. Así es, Leo. Pues aquí viene Baby Richard y levanta la mano en señales de descalificación. Se lo dijo muy claro a los luchadores rudos. Pero no le hacían caso. Black Warrior quería ponerle espalda plana. Y después Wagner y este luchador, que es Scorpio, están reclamando. Vámonos directamente a la magia de la repetición. Donde viene el golpe. Exactamente. Pues de esta manera se aprecia que es en el músculo aductor del felino. Pero el felino tiene mucho colmillo para que caiga así el referee. Y estaba incitando para que viniera la descalificación de esta segunda caída. Con usted, doctor Alfonso Morales. Doctor Cubo. Sabedor del oficio del equipo técnico de Paco Tobar. Y entendido de la influencia que ejerce. Gregorio Núñez sobre los operadores de video. Por eso se tardó, Magadán. No, hombre, nada de eso. Manipularon, manipularon la imagen. Nada de eso. No fue falta. No, Magadán. ¿Por qué no sacaron la otra toma? ¿Cuál otra toma, doctor? ¿Por qué no sacaron la otra toma, Magadán? En un momento te damos todas las tomas que quieras. Y desde ningún punto de vista fue falta. ¿Fue falta o no fue falta? Mire, señor Morales. Entiendo una cosa. Este felino y negro castas quieren hacer una hermandad. Como los Wagner. Pero ellos no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores. Ahora, esta ofensa que me hizo la tiene que pagar el negro junto con su hermano. Que se dice ser el felino. Ellos no son pies. Están muy chiquitos. Les falta peso y les falta calidad. Pero fue falta o no fue falta. Eso no tiene que ver nada, doctor. Yo él sí quiero enfrentar conmigo. Que lo haga a mi manera. No a su manera de él. Bien, señoras y señores. Vamos a ir a otro ángulo, Magadán. Verdaderamente me tienes muy irritado, Gregorio Núñez. Dispara, pistolero. Pues efectivamente, el golpe es en los aductores. Sí. Espérame, gusano. Pero ¿cómo no va a ser de los aductores? ¿Por qué no saca, Gregorio? Otra toma, Magadán. Ahí no se ve nada, gusano. Pues es que no fue nada, doctor. Pero no fue nada. ¿Por qué no saca la del costado, Magadán? No se ve nada porque no fue nada, doctor. No, qué bárbaro. Qué bárbaro, Gregorio, Magadán y el gusano. Y tú, gusano, tienes doble reporte sin estrella este mes. Mientras el doctor Alfonso Morales se toma su tecito de boldo, nosotros nos vamos a la tercera caída, pistolero. Pues esos uniformes son muy bellos y nos hace recordar esos uniformes, doctor Alfonso Morales, que realizaba Bertita Corona. Ay, gusano, eres un maestro de la distracción, ¿eh? ¿Por qué no seguiste y por qué sacaste lo de los uniformes, Magadán? Qué bárbaro. Tú, tú, gusano, esto fue un truco. El truco de usted, de Gregorio. No, ya no sé ni lo que digo tú, Magadán. Aquí viene con el suplex el 4-40. Él mismo se lastima. Los rudos artimaña del montonero, 3 contra 1. 3 a bordo por parte de los rudísimos de 7 suelas. Vamos a ver de acá, Cuero, salen más correas. Por lo pronto aquí está Black Warrior a tus órdenes, doctor. Bien, señoras y señores, arrancando. Lo que es la tercera, tercera, tercera caída. ¡Qué ritmazo, Magadán, de esta confrontación! Un ritmazo de láser. Unos luchadores que de verdad se juegan el físico. Se juegan la vida con tal de agradar al público espectador en esta arena Coliseo. Y también a los telespectadores que siguen de cerca esta transmisión. Mi querido, gusano de seda, Antología Luchística. Gracias, Leo Magadán. Pues en esta tercera caída, los luchadores rudos siguen con su misma estrategia y su misma planteación para tratar de mermar ya definitivamente a estos luchadores. Es galeno especialista, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, gusano de seda, llenes, amables amigos de la República Mexicana. Al concluir esta trepidante confrontación en relevos australianos, les invitamos a que asistan a la industriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, para ver Atlante, Atlante Monterrey, toda la gente de la Sultana del Norte estará atenta de lo que sucede en el Guillermo Cañedo de la Bárcena. La calificación, la calificación del Monterrey Magadán. La máscara del felino ha quedado como trepadero de mapache. Ha quedado hecho trizas. Y ahora tenemos un grave problema aquí, pistolero. Pues, doctor Alfonso Morales, se percata el golpe prohibido sobre Arturo Casco, la fiera. Y a ver, y a ver ahí, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Magadán? Sabemos que hay un solo referee. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Por qué ocultas todo, Magadán? I first call my lawyer. Cuidado, está pasando algo aquí muy importante, pistolero. Fue un golpe que vio Baby Richard y ahora le está levantando la mano a los rudos, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, amables amigos, ha sido una confrontación que tiene a la gente absorta. Está impactada por la culminación de esta, de esta reyerta, Magadán. Ganaron los rudísimos de cierta suela. Ganaron. Les dieron tres puntos, catorce, dieciséis. O sea, Pipo Radio al cuadrado. Dispara, pistolero. Pues, fíjate que primero le rasgaron la máscara al felino. Después le dieron un golpe prohibido. Arturo Casco, la fiera, Hernández, Scorpio. Se molesta el negro, cuatro, cuarenta. Y él propina otro golpe prohibido. Y el referee, doctor Alfonso Morales, ahora sí lo ve. Sí, sí, lo que es evidente. Señoras y señores, ¿qué hemos visto? Una de las mejores confrontaciones. ¡Qué ritmazo! Tuvo esta, que fue la aparición estelar de Benino como gladiador técnico. El rumbo de la televisión ahora sí sintió en carne propia Magadán lo que es. ¡Excederse en el castigo, Leo! E independientemente del resultado, doctor, el ritmo, la manera como estos hombres se jugaron el físico. Dieron el 100 y hasta el 120% de su capacidad para grabar al público. Hay que aplaudirles. Merecen un aplauso tanto rudos como técnicos. Así es. Mientras tanto, Arturo Casco, la fiera, que está hecho. Un luchadorazo. Vamos a ir rápidamente con él, Arturo. ¿Cuál es su impresión de esta lucha? ¿Qué impresión? Doctor, usted no puede preguntarme cuál es la impresión que tengo. ¿Qué impresión tengo de esta lucha? ¿Qué impresión tengo de estos enemigos? Estos enemigos no sirven para nada. Si no es con faules, alguna de sus cosas, de sus artimañas, no sirven para nada. No saben perfectamente. Tú y tú, Bad Medicine. Tú, 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 tu medicina mala. Y el Blackwater no sirven para nada. Es cierto. Ey, negro. Negro. ¿Usted considera, usted considera que fue legítima la victoria? Exacto. La gente vio. Dice que faules. El negro me fauleó. Escuche usted a toda la gente que reprueba la victoria de ustedes. No, no, no. Él me fauleó. Ganamos bien. Nosotros, por descalificación hacia ellos. Y el negro, negro, ya basta. Ya lo que hiciste con la bestia. Ahora conmigo, a ver si es cierto. Yo soy tu coco. Órale. Bueno, pues ahí los tienes de Obardo Magadán. Están bastante irritados. Y la verdad que Arturo Casco la fiera. Vamos a ir rápidamente con el rudo de la televisión. Mire. Mire, doctor. Claro está una cosa. Tengo que, de alguna manera, encontrarles la medida. A ti, Wagner. A ti te voy a encontrar la medida. De un momento a otro. No importa el peso que tengas. Somos rudos. Y te he encontrado la medida. Bueno, pues aquí los tienes de Obardo Magadán. No se peleen, muchachos. En alguien tiene que caber la prudencia. Dispara, pistolero. Claro que sí. Pero realmente los luchadores técnicos tenían toda la razón al ver que el referee estaba trabajando. No podía, no tiene ojos por todos lados. Y estaba trabajando perfectamente. Pero los rudos tienen mucha experiencia. Tienen un colmillo largo y retorcido. Saben emplear sus movimientos, sus artimañas. Para desquiciar a los luchadores técnicos. Es lo que hicieron en esta lucha, doctor Alfonso Morales. Así es, señores y señores. A nombre de Palo Levos. Del ingeniero Granados de Paco Tomar de Raúl Ascoitia. Estamos llegando al final de esta sesión. A continuación, el Monterrey Atlante del del Guillermo Cañedo de la Bárcena. Producción y dirección general de Gregorio Núñez. La asistencia estelar de Gil Parra. A nombre del ruto, rudo, ruísimo. Catedrático del periodismo de la UCI. Leo, Leo Magadán. Y del gusano de Sanayanes. Alfonso Morales les invita para que a continuación. Viva la efervescencia de la última fecha del fútbol mexicano. Atlante Monterrey adelante. Amables amigos, tres figuras de los malos, Apolo Dantes. Buenas tardes, un saludo para todas las madres en este su día. Queremos hacer una invitación, Scorpio, Arcángel y un servidor, Apolo Dantes, a todas las madres. Pero quiero hacer una excepción. Solo, solo a las madres rudas. Algo que hay que apuntar, Arcángel, es que tiene muchas seguidoras. Pues sí, vuelvo a hacer la aclaración. Para las mamás que sean rudas, que le vayan a los rudos. Este 9 de mayo, porque se lo vamos a festejar aquí en la Arena Coliseo, el 9 de mayo. A las mamás, que le vayan a los rudos. ¡Qué recuerdos del rudísimo Scorpio! Señor Dr. Morales, un saludo a todas las mamás, igual que mis compañeros. Especialmente a mi madre. Señoras y señores, recuerden que convivir con los rudos este 9 de mayo es el regalo para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!